Viene Cristian Moreno, pelotero del Boer Hay primera y tercera cuando out Y sería letal si Nicaragua produce carreras ahorita Especialmente cuando out Moreno pues que ha sido un bateador de tacto Y esperemos que impulse la carrera Porque carreras cuando out siempre duelen muchísimo Duelen muchísimo para el equipo contrario Para el que se la notan Y para el que anota pues es un gran alivión Y puede ocasionar la chispa de un posible rally Está Cristian Moreno, viene la carrera Viene la nota, se corre, corre Doblete de Cristian Moreno Y con un hit podrían anotar tu carrera más Nicaragua ¡Gracias! ¡Gracias!